Gracias. 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 Bueno, empezamos con el dice plan de ingreso para un año basado en sistema de afiliados para este ejemplo, tú traes a siete afiliados. De estos cinco califican para ti. O sea, como comprador. Y dos, califica a la persona que tú le compraste, al patrocinador. ¿Con qué califica esa otra persona, el patrocinador? Con la venta tres y cinco. Pasa hacia arriba. ¿Sí? O sea, hiciste siete ventas, pero en las siete se le quitan dos, que son la venta tres y cinco, que son a la persona que tú le compraste la franquicia. Pasa hacia arriba. Pasa hacia arriba. O sea, vende siete y de las siete ventas, la venta número tres y la venta número cinco pasa a su patrocinador directo. ¿Sí? O sea, el que te vendió a ti el... Para que tú entrara aquí a la afiliación. A la página principal de tu garantía. ¿Sí? O sea, todo el tiempo va a ser así. ¿Sí? O sea, pueden ser siete afiliados, pueden ser diez, pueden ser seis, pueden ser cinco. Pero lo cierto es que la venta tres y cinco. Esos dos números son. La tercera venta y la quinta venta pasan al patrocinador principal. Entonces, si cada cada afiliado clasifica, solo trae cinco afiliados, cada uno, donde dos afiliados pasan para el patrocinador hacia arriba. Para simplificar, mantendremos las comisiones de cincuenta dólares, que es el ejemplo aquí. En la franquicia digital, starter, reseller o afiliado. Permíteme explicarle. Mes uno del doce, ¿sí? Tú refieres a tu afiliado, a siete afiliados pasados. Tres, cinco. Cinco afiliados califican para ti y recibes cincuenta dólares por afiliado calificado. O sea, cinco afiliados por cincuenta son doscientos cincuenta dólares, ¿sí? Que ganas tú. Pero el ingreso acumulado, doscientos cincuenta, ya pagabas tus cuentas de Pacpal y Banco o Finances o ese y otro, ¿sí? En el mes dos, tus afiliados, tus cinco afiliados calificados te pasan. Dos cada uno, cinco por dos son diez afiliados calificados nuevos. Recibes cincuenta dólares por afiliado calificado, diez por cincuenta es igual a quinientos dólares. Ingreso acumulado, doscientos cincuenta más quinientos es igual a setecientos cincuenta dólares. Ya pagado a tus cuentas de Paypal, a tus cuentas de Banco, a Finances o a vuestras dinámicas. En el mes tres, estos diez afiliados calificados te pasan dos cada uno. Diez por dos igual a veinte afiliados calificados nuevos. Recibes cincuenta dólares por afiliado calificado. Veinte por cincuenta son mil dólares. O sea, ingreso acumulado, setecientos cincuenta más mil es igual a mil setecientos cincuenta dólares. Ya pagado a tus cuentas de Paypal, Banco, Binance o Western Union. O sea, tú recibes el pago de la comisión directa a tu cuenta de Banco. En el mes cuatro, estos veinte afiliados calificados te pasan dos cada uno. Veinte por dos son cuarenta afiliados calificados nuevos. Reciben cincuenta dólares por afiliado calificado. Cuarenta por cincuenta dólares es igual a dos mil dólares. O sea, el ingreso acumulado son mil setecientos cincuenta más dos mil dólares es igual a tres mil quinientos, tres mil setecientos cincuenta dólares. Ya pagado a tus cuentas de Paypal, a tus cuentas de Banco, a tus cuentas de Binance y a Western Union. En el mes cinco ya tienes cuarenta afiliados calificados, te pasan dos cada uno, cuarenta por dos, igual a ochenta afiliados calificados nuevos. Recibes cincuenta dólares por afiliado calificado, ochenta por cincuenta dólares, igual a cuatro mil dólares. Ahora, el ingreso acumulado son tres mil setecientos cincuenta dólares, más cuatro mil dólares que hizo ahorita, suma en total siete mil quinientos cincuenta dólares. Ya pagado a tus cuentas de Paypal, Banco, Binance y Western Union. En el mes seis, ya tú tienes ochenta afiliados calificados, te pasan dos cada uno, ochenta por dos, son ciento sesenta afiliados calificados nuevos. Recibes cincuenta dólares por afiliado calificado, ciento sesenta por cincuenta, es ocho mil dólares. Ingreso acumulado, siete mil setecientos cincuenta dólares, más ocho mil dólares, igual a quince mil setecientos cincuenta dólares. Ya pagado en tus cuentas de Paypal, Banco, Binance o Western Union. En el mes siete, estos ciento sesenta afiliados calificados, te pasan dos cada uno, ciento sesenta por los, son trescientos veinte afiliados calificados nuevos. Recibes cincuenta dólares por afiliado calificado, tres veinte por cincuenta, es igual a diez y seis mil dólares. Ingreso acumulado, quince mil setecientos cincuenta dólares, más diez y seis mil dólares, es igual a treinta y un mil setecientos cincuenta dólares, ya pagado a tus cuentas de Paypal, Banco, Binance o Western Union. Mes ocho. Estos trescientos veinte afiliados calificados, te pasan dos cada uno, tres calificados nuevos, te decís cincuenta dólares por afiliado calificado, igual a seiscientos cuarenta por cincuenta, es igual a treinta y dos mil dólares. Ingreso acumulado, treinta y un mil setecientos cincuenta, más treinta y dos mil dólares, igual a sesenta y tres mil setecientos cincuenta. Ya pagado a tus cuentas de Paypal, Banco, Binance o Western Union. Mes diez. Ya tienes estos seiscientos cuarenta afiliados calificados, te pasan dos cada uno, seiscientos cuarenta por dos, igual a mil doscientos ochenta afiliados calificados nuevos. Recibe cincuenta dólares por afiliado calificado, son mil doscientos ochenta dólares, por cincuenta son sesenta y cuatro mil dólares. Ingreso acumulado, sesenta y tres mil sete más sesenta y cuatro mil dólares, sería ciento veintisiete mil setecientos cincuenta. Ya pagado a tus cuentas de Paypal, Banco, Binance o Western Union. En el mes diez, ya tienes mil doscientos ochenta afiliados calificados, te pasan dos de cada uno, son mil doscientos ochenta por dos, igual a dos mil quinientos sesenta afiliados calificados nuevos. Recibe cincuenta por afiliado calificado, son un total de dos mil quinientos sesenta dólares por cincuenta dólares, son ciento veintiocho mil dólares. Ingreso acumulado, ciento veintisiete mil setecientos cincuenta más ciento veintiocho mil dólares, son doscientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta dólares. Ya pagado a tus cuentas de Paypal, Banco, Binance o Western Union. En el mes once, estos dos mil quinientos sesenta afiliados calificados, te pasan dos cada uno, dos mil quinientos sesenta por dos, son cinco mil ciento veinte afiliados calificados nuevos. Y reciben cincuenta dólares por afiliado calificado, son cinco mil ciento veinte por cincuenta, serían doscientos cincuenta y seis mil dólares. Ingreso acumulado, doscientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta más doscientos cincuenta y seis mil dólares, igual a quinientos once mil setecientos cincuenta dólares. Dólar, ya pagado a tus cuentas de Paypal, Banco, Binance o Western Union. Mede doce, estos cinco con cinco mil ciento veinte afiliados calificados, te pasan dos cada uno. Es igual, cinco mil ciento veinte por dos, son diez mil doscientos cuarenta afiliados calificados nuevos. Decide cincuenta dólares por afiliado calificado, son diez mil doscientos cuarenta por cincuenta dólares. Un total de cincuenta y quinientos doce mil dólares. Ingreso acumulado, quinientos once mil setecientos cincuenta, más quinientos doce mil dólares, son un millón veintitrés mil setecientos cincuenta dólares. Ya pagado a tus cuentas de Paypal, Banco, Binance, Western Union. Si logras solo una fracción de lo que ves aquí, generarás un ingreso de tres mil a cinco mil dólares por mes. No cambia radicalmente tu vida, por supuesto que sin embargo, gracias a la poderosa máquina de venta alta, completación de nuestro equipo.